Hey crack, espero se encuentren muy bien, el día de hoy venimos con un top 10 de ejercicios que puedes entrenar desde tu casa Como puedan ver, el día de hoy no estamos en la cancha, el día de hoy nos encontramos en las oficinas de titanes En este pequeño edificio donde tiene un pequeño lugar, un espacio reducido Que es lo único que necesitamos para que el día de hoy podamos hacer estos increíbles ejercicios Así que crack, vele dando like a este video y quédate hasta el final porque estos ejercicios están uff Perfectos para que te conviertas en todo un crack Sin más por agregar, empecemos con este video Para este primer ejercicio crack solamente vamos a trabajar la punta de nuestro pie Pero exactamente la parte interna y la parte externa Vamos a mejorar nuestra técnica de conducción con este ejercicio realizando una especie de movimiento tipo zig zag Este segundo ejercicio crack es para aquellas situaciones en donde quieres marear, confundir a tu rival con ambas piernas Y de una forma bastante sencilla y efectiva Aquí simplemente trabajamos la suela de nuestros pies de una manera muy eficaz Así que te recomiendo lo entreno Ejercicio número 3 Con este movimiento trabajarás al 100% el toque de tu empeine para cuando quieras hacer skills o movimientos más elaborados Lo tendrás tan dominado que no fallarás para nada en cuanto quieras utilizar esta parte de tu pie Este movimiento es muy clásico La mayoría de nosotros lo conocemos Pero muy pocos lo trabajamos de forma adecuada Créeme que este movimiento te ayuda muchísimo para burlarte a tu rival Engañarlo, confundirlo y tener posición del mismo al 100% Y estoy seguro que una que otra vez se te ha escapado el balón cuando intentas este movimiento Así que amigo te recomiendo que lo entrenes bastante bien para que esto jamás te vuelva a suceder Este ejercicio es uno de mis favoritos Ya que generas demasiada habilidad en tus pies a la hora de que te ejercites de esta manera Créeme amigo que lo único que tienes que hacer es dar un salto hacia delante y hacia atrás Y mover el balón detrás de tu pie de apoyo Nada más Y esto se ve bastante increíble Y tu habilidad crece muchísimo Crack, si tú eres de los que les gusta tener un control de balón nivel Dios Créeme que este ejercicio es para ti Trabajas el pisado de balón de manera impresionante Con movimientos muy sencillos que te van a ayudar muchísimo Trabajas la parte interna, la suela de tu pie Vas a tener un control increíble Así que amigo te recomiendo que este ejercicio lo entrenes cuanto antes Estos fans de Ronaldinho manifiestense aquí con un comentario Pongan aquí la manita de Ronaldinho Ya saben ese emoji Porque este ejercicio es para ustedes Trabajan la elástica con ambos pies Créanme amigos que deben de trabajar este ejercicio para que se vuelvan unos masters Porque una elástica siempre es muy efectiva Para burlarte a cualquier rival Y que mejor tenerla tanto con pierna izquierda como con pierna derecha Este ejercicio a mi me gusta muchísimo Ya que no necesitan tener tanta habilidad en los pies Y en realidad es demasiado efectivo Porque cambias radicalmente de dirección el balón Y de una forma muy segura Simplemente pisas el balón Lo llevas hacia ti Y con parte interna lo acomodas a la dirección que más se acomoda Y créanme que al rival esto le desconcierta mucho Te va a servir demasiado en tus partidos Y no necesitas ser demasiado habilidoso para aplicar este movimiento Para este ejercicio número 9 Vas a trabajar demasiado tu velocidad y control del balón Así que amigo mío Entrénalo bastante Prácticalo mucho Porque el día que lo quieras hacer en un partido Frente a un rival No se te va a escapar el balón Si es que lo entrenas lo necesario Y a una velocidad impresionante Cracks Y para cerrar con broche de oro No podía faltar un ejercicio de bicicletas Ya que este skill Este movimiento Es a mi parecer el más efectivo El que mejor te puede ayudar Para aburrarte a tu rival Así que amigo mío Entrénalo de esta manera Que el balón no se mueva para nada Para que tengas una excelente técnica Cracks Hasta aquí el video del día de hoy Espero les haya gustado Espero comenten en la parte de abajo Cuál fue su ejercicio favorito Y por supuesto que los practiquen en casa Recuerden seguir todas las indicaciones Para que se encuentren muy bien Saludables Y puedan seguir practicando Este hermoso deporte El cual es el fútbol Recuerden dejar su poderosísimo like Su comentario Y suscribirse al video Para que puedan estar al pendiente De los nuevos Que vamos a estar subiendo Cada semana Yo soy Capi Y nos vemos en un próximo video ¡Gracias!